El señor Almodóvar, una moción genérica. El señor Almodóvar, una moción genérica. Hace años que va, ¿no?, que iniciarían acciones para tipificar esta práctica como delito. Hemos visto cómo ha pasado el tiempo. El Partido Popular, la primera vez que un representante encima valenciano presenta esta moción, ni la más mínima menciona este fenómeno. Pensamos que eso también podría ser calificado como un fenómeno de turismofobia o de atentar contra la calidad y la imagen de nuestro turismo. Desgraciadamente, ustedes no lo han puesto aquí. Nos gustaría que lo hubieran recogido. Sabemos que hablan de algo diferente, pero sabiendo el revuelo social que continúa generando en el municipio de Benidormi, en otros de la costa, hubiera sido el momento de poder aprovecharlo. Ustedes, obviamente, con su mayoría absoluta harán lo que determinarán, lo que querrán. Recordarles también que esta petición se ha presentado como moción, que se debatirá en la comisión pertinente, cuando ustedes quieran. Porque, de nuevo, a pesar de las reiteradas promesas, a pesar de acudir a la prensa con declaraciones grandilocuentes al respecto, luego a la hora de la verdad vemos cómo lo cumplen. No cumplen, no presentan ninguna propuesta en este sentido. Dudamos mucho de que la acepten. Me imagino que la excusa será que ahora no toca, que se tiene que presentar en otro momento, que se debatirá cuando toque. Pero sean coherentes y tan preocupantes para ustedes y tanto se llenan la boca cuando van a los medios de comunicación diciendo desde hace años que van a abordar este tema. Han tenido tiempo suficiente y aquí no han puesto ningún tipo de propuesta al respecto. Por lo tanto, si hoy votan que no a esta enmienda que hemos presentado, esperemos que, cuando se pueda debatir en comisión, la acepten. Pero ponerle manifiesto su hipocresía a este respecto. Hemos presentado dos enmiendas. Una es en cuanto a la actividad de los trileros y la otra es en cuanto a la ecotasa, que también pensamos que es un debate que se tiene que abordar con serenidad, con calma y con el consenso responsable. El fenómeno de los trileros continúa siendo, en buena parte de nuestra geografía, especialmente en las turísticas, un fenómeno que afecta especialmente a los turistas. El que no estigui tipificado como delicto hace que las multas, las sanciones que se pueden poner a estas personas, en cada momento siguen disociorias. Estem parlant de, muchas veces, máfias organizadas que aprofiten el desconocimiento de los turistas para estafarlos con las casas y eso, que no acaban perjudicando a la imagen del Estado español como destino turístico. Por lo tanto, nosotros pensamos que hay margen de sobre. Ahora, ya demandamos una redacción concreta del Código Penal en cuanto se tipifica este tipo de actividad como delicto. Les agradaría eso, que si no lo acepten, lo acepten en cualquier momento. Por otra parte, obviamente, el turismo es positivo, el turismo genera economía para nuestros comarques, nuestros pueblos, pero también tiene la amenaza de poder morir de éxito. Sabemos que si no ponemos fre a ciertas prácticas como las que hemos tenido hasta ahora, por eso puede ser perjudicial también por el nuestro modelo turístico. Ha habido muchos abusos urbanísticos, ha habido muchos abusos sobre el territorio, y lo que tenemos que hacer también es intentar revertir esos impactos económicos, esos impactos negativos que puede tener en el entorno del turismo. Por eso pensem que igual que en Alemania, en Paísos Baixos, en França, en Itàlia, en Grècia, en Estados Unidos, en Tunísia, etc., sí que hay tasas que se apliquen al turismo para poder revertir esos ingresos económicos en los municipios, en recuperar el impacto, minimizar ese impacto que puede tener sobre el territorio. Pensem que igual que sí hay comunidades autónomas que han podido aplicar este tipo de tasas, también tocaría comenzar de una manera consensuada y sin crear falsos alarmes, porque sabemos que es un tema sensible y donado a la manipulación cuando estamos hablando de nuevas tasas, pero pensem que eso es positivo. Cap de los países donde se han aplicado ecotases han sido negativos para el número de visitantes, sino que han podido revertir en la mejora sustancial de todo, desde las infraestructuras, de las dotaciones, de la recuperación sostenible del entorno. Y pensem que en un país, en un estado en el cual asumimos tanto turismo, tocaría también abordar ese debate. Ustedes, obviamente, intuíts que no van aceptar cap de estas menes, saben que también tenemos lugar para poder presentarles a las diferentes comisiones y les agradaría que eso que algún día también tengan la iniciativa política de poder presentarles. Gracias. Gracias, senador Mulet. Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos en Común, Poder en Marea.